Miren, hablando de estos temas de las protestas, Bansky, este pintor que aparece con algunos grafitis y todo esto, pues ha hecho una obra remarcando el tema de lo que está pasando con el caso de George Floyd. Sí, ha puesto esta, la ha compartido por Instagram, una pintura donde podemos ver una silueta negra que pues representa toda la comunidad afrodescendiente y vemos como una de las velas está quemando la bandera de los Estados Unidos. La verdad es que Bansky ha estado muy activo desde que empezó la cuarentena, vimos una pintura de unos ratoncitos que hizo muy padre y luego una de los enfermeros, de las enfermeras. Un homenaje, ¿no? Un homenaje. Y ahora esta de Black Lives Matters y dice, le pone, el sistema le está fallando a las personas de color, el sistema es blanco. Uy, este, bueno, pues ahí está, ¿no? Diferentes formas de expresión que están, pues este, hablando de un tema que pasa en México, que pasa en América Latina, o sea, que pasa en todos lados y que cada país tendremos que revisar qué hacer ante este problema, que no es nada más el tema de la piel, es el tema, pues del clasismo y de otros tipos de actitudes violentas entre nosotros mismos, ¿no? Sí, aquí en México a mí me causó mucha gracia porque de repente somos aparte muy ciegos de ver nuestros propios errores. Es algo que me gustó de Canadá, del primer ministro de Canadá, cuando se le preguntó, en vez de ponerse a criticar a Estados Unidos, pues dijo, pues nosotros también tenemos esos problemas. Y en México, pues muchas personas han dicho, de hecho he escuchado a varias personas, este, digamos, importantillas o actores que dicen, no, pero es que en México no hay racismo. Claro que hay racismo. Y mientras no lo aceptemos, no lo podemos superar. Pues sí, pues sí. O sea, incluso, bueno, hoy se vio por ahí la imagen de Trudeau, ¿no? Hincándose ante este tema, ¿no? Este, pues por un símbolo ahí de respeto y de humildad y, pues, de perdón, de pedir perdón a todas las comunidades afectadas. Y ojalá que no queden símbolos, ¿verdad? Que esto también vaya realmente a hacer cambios importantes. Hay toda una comunidad indígena muy afectada constantemente en Alemán, en, perdón, en Canadá, y comunidades, pues, de minorías que siguen siendo afectadas al día de hoy. Entonces, es un tema por ahí que, que Canadá también tiene mucho que, que hacer. No, no tanto como Estados Unidos, pero realmente, pues, ahí hay un problema. Dice, en la zona de Alemania, en Cottbus, me platican que la gente es fría con los extranjeros, no tanto por racistas, sino, pero en el sur de Alemania, tratan muy bien a los extranjeros. Mira, qué interesante, Valdo. Este, pero hay todo un cambio, ¿verdad? Desde las mismas leyes para que no haya este tipo de problema, ¿no? O para que al menos vaya cambiando, ¿verdad? Sí, sí. Si hay una intención, ¿verdad? Yo creo que un punto, un problema en América en general es el maltrato, el maltrato a los nativos, ¿no? Vemos cómo en, tanto en Canadá, en su momento, ahorita, no sé qué tan bien estén en ese punto, pero en Estados Unidos, lo que es la nación navajo, la sufre horrible. Viven en áreas donde ni acceso al agua hay, tienen que, leí el caso de una señora que decía que tenía que viajar diario como 60 kilómetros, 30 de ida, 30 de regreso, para ir por agua, para el día a día, y viven en las zonas más contaminadas de Estados Unidos, y son los que más duro les está pegando también el COVID por lo mismo. Entonces, y aquí en México estamos igual, la comunidad indígena viven en las áreas más complicadas y más abandonadas. Pues sí, no, la verdad es que sí tenemos demasiada tarea que hacer, nada más está de ver los comentarios, ¿eh? Los comentarios, este, cuando se tocan estos temas, es impresionante lo que se llega a escribir por gente que es de este país, ¿no? Pero bueno, oigan, una pregunta por ahí que deja Lisa Ambriz, que te pregunta que si puede viajar a Miami. Me meto en la pregunta, ¿viajar en auto o en avión o qué onda? Porque el fenómeno, digo, si preguntan por el fenómeno tal vez de la tormenta tropical, no va para Miami. No va para Miami. No. Pero si preguntas por vuelos, tendrás que checar directamente, porque si de repente se cancelan, y sí, sí he visto personas que a la mera hora les cancelan los vuelos, entonces hay que estar checando. Bueno, pues vamos a los números de México, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo andamos hoy? Bueno, pues...